El juzgado promiscuo municipal de Pueblo Bello negó la acción de tutela instaurada por la familia Álvarez, la cual reclamaba la titularidad del predio donde se construirá la planta de gas domiciliario de dicha población. De acuerdo a la decisión judicial, este terreno corresponde al municipio, así lo manifestó en su momento el alcalde Danilo Duque. El accionante Alexander Lindarte Álvarez solicitó ordenar a la alcaldía municipal y a sus dependencias frenar todas las actuaciones por vías de hecho carente de una orden judicial o administrativa, asimismo resarcir los daños materiales a los cultivos de yuca, plátano y árboles frutales y daños de la cerca. Por su parte, el alcalde municipal de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, manifestó que en el predio con matrícula inmobiliaria número 190-25362 reposa una dirección distinta a la que alegan, lo cual evidencia una falsedad procesal que debe ser investigada por la autoridad competente, puesto que el predio no registra dirección, lo que quiere decir que el terreno que ellos ocupan irregularmente ni siquiera les pertenece y se trata de una vivienda que bajo ningún aspecto tiene como área 27,492 metros cuadrados. Por tal razón, el juzgado promiscuo municipal de Pueblo Bello resolvió, primero, denegar improcedente la acción de tutela instaurada por Alexander Lindarte Álvarez, segundo, notificar la decisión a las partes conforme a los lineamientos del Decreto 2591 de 1991, haciéndolo saber que respecto de la misma procede la impugnación. Tercero, en el caso que la presente sentencia no sea impugnada, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro del término.